Oración Salmo 91 por los hijos Padre Celestial Nos reunimos hoy con humildad y gratitud en nuestros corazones para ofrecerte esta oración por nuestros amados hijos Te damos gracias por su existencia y por bendecirnos con la oportunidad de guiarlos y cuidarlos Inspirados por el Salmo 91 Te pedimos que siempre los protejas bajo tus alas y que los cubras con tu manto de amor y seguridad Que sientan tu presencia en cada momento de sus vidas sabiendo que tú eres su refugio y fortaleza en los momentos difíciles y en los momentos de alegría Señor Ayúdalos a discernir el bien del mal y a elegir siempre el camino que los conduzca hacia ti Que tus ángeles los acompañen en todo momento protegiéndolos de los peligros y las tentaciones que el mundo les presenta Padre Te pedimos que les des sabiduría para tomar decisiones correctas y justas en sus vidas Que su fe en ti crezca cada día más y que sean testimonio de tu amor y bondad a quienes los rodean Dales la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y la capacidad de superar cualquier obstáculo que puedan encontrar que sientan el consuelo y la paz de tu Espíritu Santo en cada situación difícil Señor Bendice su salud y su bienestar para que puedan crecer fuertes y sanos tanto en cuerpo como en espíritu que siempre encuentren refugio en ti y que sepan que eres su salvación y su escudo protector Te pedimos que llenes sus corazones de amor humildad y bondad para que sean instrumentos de tu paz en el mundo que sean conscientes de las necesidades de los demás y siempre estén dispuestos a ayudar y a ser compasivos Padre guía sus pasos en la vida y ayúdalos a encontrar su propósito y vocación de acuerdo con tu voluntad divina que sean testigos de tu amor y de tu misericordia y que sean un ejemplo para otros en la fe Señor Te pedimos que bendigas a nuestra familia para que siempre estemos unidos en el amor y la fe que nuestra casa sea un santuario de paz y armonía donde tus bendiciones se derramen abundantemente Padre celestial en tus manos encomendamos a nuestros hijos sabiendo que tu amor y protección nunca les faltarán Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado y te pedimos que sigas guiándonos en el camino de la fe Padre celestial nos reunimos una vez más en oración con humildad y gratitud en nuestros corazones para ofrecerte esta oración ampliada por nuestros amados hijos agradecemos profundamente el don de la vida que nos has concedido a través de ellos y la oportunidad de guiarlos y cuidarlos en su crecimiento y desarrollo inspirados en el Salmo 91 te pedimos que siempre los protejas bajo tus alas y los cubras con tu manto de amor y seguridad que sientan tu presencia en cada momento de sus vidas sabiendo que tú eres su refugio y fortaleza en los momentos difíciles y en los momentos de alegría que en sus momentos de miedo encuentren en ti la calma y la confianza necesarias para enfrentar sus temores Señor te pedimos que les ayudes a desarrollar un corazón puro y sincero y que siempre busque lo mejor para sí mismos y para quienes los rodean que siempre sean honestos justos y misericordiosos en sus acciones y palabras reflejando así tu luz en un mundo que a menudo puede ser oscuro Padre ayúdalos a discernir el bien del mal y a elegir siempre el camino que los conduzca hacia ti que tus ángeles los acompañen en todo momento protegiéndolos de los peligros y las tentaciones que el mundo les presenta que tus ángeles sean para ellos compañía y consuelo en la soledad y en la desesperación te pedimos Señor que les des sabiduría y discernimiento para tomar decisiones correctas y justas en sus vidas que su fe en ti crezca cada día más y que sean testimonio de tu amor y bondad a quienes los rodean que su relación contigo se fortalezca a lo largo de sus vidas y que puedan compartir esa relación con otros para que también ellos puedan llegar a conocerte y amarte dales la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y la capacidad de superar cualquier obstáculo que puedan encontrar que sientan el consuelo y la paz de tu Espíritu Santo en cada situación difícil y que nunca pierdan la esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones que siempre encuentren en ti el apoyo y la fuerza para seguir adelante Señor bendice su salud y su bienestar para que puedan crecer fuertes y sanos tanto en cuerpo como en espíritu que siempre encuentren refugio en ti y que sepan que eres su salvación y su escudo protector que puedan disfrutar de una vida llena de vitalidad y de energía y que siempre encuentren el equilibrio necesario entre su vida espiritual emocional y física te pedimos que llenes sus corazones de amor humildad y bondad para que sean instrumentos de tu paz en el mundo que sean conscientes de las necesidades de los demás y siempre estén dispuestos a ayudar y a ser compasivos que sus vidas sean un ejemplo de generosidad y servicio y que siempre encuentren en ti la inspiración para hacer el bien a los demás Padre guía sus pasos en la vida y ayúdalos a encontrar su propósito y vocación de acuerdo con tu voluntad divina que sean conscientes de los talentos y habilidades que tú les has otorgado y que los utilicen para honrarte y servir a los demás que sepan que su valor no se mide por lo que tienen o lo que han logrado sino por la medida en que aman y se entregan y se entregan a ti y a los demás Señor te pedimos que les enseñes a cultivar relaciones sanas y amorosas con quienes los rodean que aprendan a comunicarse con respeto y comprensión y que puedan establecer vínculos profundos y significativos con amigos seres queridos y en el futuro con sus propias familias que sean capaces de perdonar a quienes les han lastimado y buscar la reconciliación siempre que ésta sea posible Padre te pedimos que bendigas a nuestra familia para que siempre estemos unidos en el amor y la fe que nuestra casa sea un santuario de paz y armonía donde tus bendiciones se derramen abundantemente que nuestras conversaciones estén llenas de sabiduría y amabilidad y que nuestros actos sean guiados por tu amor y misericordia Señor también te pedimos por aquellos niños que no tienen hogar que sufren de enfermedades o que han sido víctimas de violencia o abuso protégelos bajo tus alas y sánalos con tu amor que encuentren en ti la paz y la seguridad que necesitan y que sean bendecidos con personas que le muestren amor y cuidado Padre celestial en tus manos encomendamos a nuestros hijos sabiendo que tu amor y protección nunca les faltarán te damos te damos gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado y te pedimos que sigas guiándolos en el camino de la fe que siempre seamos conscientes de tu presencia y de la seguridad que nos ofreces y que podamos transmitir esa misma seguridad y amor a nuestros hijos Señor queremos agradecerte por tu infinita bondad y por tu presencia constante en nuestras vidas por todas las bendiciones que nos has otorgado y por tu amor incondicional te damos gracias a medida que nuestros hijos crecen y se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades te pedimos que continúes iluminando sus caminos y guiándolos en cada etapa de sus vidas Padre te pedimos que les enseñes a ser humildes y agradecidos en todo momento que sepan reconocer y valorar las bendiciones que tu les das y que compartan esas bendiciones con aquellos que están en necesidad que nunca olviden de donde proviene su fuerza y su sustento y que siempre sean conscientes de tu generosidad y provisión Señor ayúdalos a enfrentar los momentos de incertidumbre y miedo con fe y confianza en ti que aprendan a poner su confianza en tu plan perfecto para sus vidas y que sepan que siempre estás a su lado dispuesto a guiarlos y apoyarlos en sus momentos de necesidad te pedimos Padre que les enseñes a ser resilientes y adaptarse a los cambios que la vida les presenta que puedan aprender de sus errores y crecer a través de sus experiencias que enfrenten los desafíos con valentía y determinación sabiendo que con tu ayuda pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar grandes alturas Señor concédeles la sabiduría para comprender la importancia de la oración y la meditación en sus vidas que encuentren tiempo y espacio para conectarse contigo y alimentar su relación que puedan experimentar el poder transformador de la oración y que sepan que siempre estás dispuesto a escuchar y atender sus necesidades y deseos Padre te pedimos que les enseñes a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos y miembros responsables de la sociedad que sean respetuosos de leyes y normas que rigen nuestra convivencia y que puedan contribuir positivamente al bienestar de su comunidad que sean agentes de cambio y de esperanza llevando tu luz y tu amor a un mundo necesitado te pedimos también por nosotros como padres para que podamos mantener la conexión con nuestros hijos a medida que crecen y se vuelven más independientes que podamos seguir siendo un apoyo emocional y espiritual para ellos en cada etapa de sus vidas que a pesar de nuestras propias luchas y dificultades siempre encontremos la energía y el amor para estar presentes y disponibles para ellos Señor encomendamos nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos a tu cuidado amoroso sabemos que tu amor y protección nunca nos faltarán y que siempre podemos contar contigo en cualquier circunstancia te pedimos que sigas guiándonos y fortaleciéndonos en nuestra fe para que podamos ser un faro de esperanza y amor para nuestros hijos y para todos aquellos que nos rodean finalmente te pedimos que nos des la sabiduría y la paciencia para ser padres amorosos y comprensivos ayúdanos a guiar a nuestros hijos hacia una vida llena de amor esperanza y fe en ti que sepamos cuando alentarlos y cuando corregirlos y que siempre actuemos con amor y respeto hacia ellos que al caminar junto a nuestros hijos en este viaje de la vida seamos siempre conscientes de tu amor y de tu guía y que nos esforcemos por ser un reflejo de tu amor en sus vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amado y nuestro salvador amén amén